Estalla la tormenta, el cielo ya está en diez Será la última noche que pase junto a ti Mas si me lo permites, te quiero demostrar Que se sacrifican a la mente, te tengo de mirar Y luego deben tener valor Espíjate sin decirme adiós Amigo no solo una vez más Y luego debes dejarme, debes marcharte Tú, no tengas miedo, decidete A dar la cara y acercaré Y robe el último beso que hay en mi boca Que es mi amor, que es mi boca Porque yo te negaré mi boca O ese amor ya no supoca Ahora, no, 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 no Tú fuiste mi locura, el dueño de mi ayer Un rey sin su corona no puede ser un rey Un hombre que no es hombre, no tiene una mujer Por eso debes tener valor Despídete si te sirve y dime adiós Anémonos solo una vez más Y luego debes dejarme, debes marcharte Y este amor, ay no, 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 no Se toca, si te acordes que yo Te negaré mi boca O este amor llenó su toda Ay no, 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 no Y ahora, si, ese amor Te volverás a sentir de nuevo enamorada O este amor ya no se toca Con el último beso que hay en mi boca Este amor, ay no, no, no No, 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 no Y ahora, si, ese amor No, 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 Buenas noches en vivo.